Hola a todos y a todas, vamos a continuar con un nuevo capítulo de Pokémon Diamante Déjame decirles que si les gusta el video pueden darle click al botón me gusta y suscríbete si es la primera vez Ahora nos vamos a Ciudad Punta Neva, ah y nos encontramos con un Pokémon salvaje Bueno, Graveler Voy a probar con un terremoto, a ver si lo derrota Tiene rompe moldes, voy a hacerle terremoto A ver si cae, sí, cayó Es que Matsuyun tiene una monstruosidad de ataque Este terremoto nos estaba a favor pero al menos sacado con Graveler Voy a echarme otro repelente Aunque no debería pero bueno Y listo, ya salimos de la hierba y ahora sí Nos enfrentamos a este sujeto Este frío no es nada comparado con el fuego que arde en mi interior Ya lo veremos amigo mío Laos saca a Raichu Vaya, vaya Alguien más que va a caer ante el terremoto de Matsuyun Por el momento es el ataque más fuerte que tiene A pesar de no tener staff a favor Y su staff, bueno es un poder de ataque especial Así que no Es casi lo mismo que no tener staff Terremoto para ti De ahí para adelante está granizando Sale Hipopotas al campo de batalla Bueno Posee Tormenta de Arena Voy a probar si Si puedo derrotar a Hipopotas con un terremoto Generalmente puede ser bastante defensivo, físico Pero quién sabe si cae ante la monstruosidad de ataque que tiene Matsuyun Bueno, en bucle de arena no es nada Comparado al terremoto Lo ven A pesar de ser muy eficaz No le causa mucho daño Pero Si me causa daño residual Es el problema Voy a hacerle terremoto Y Hipopotas cae de una vez No cayó de un solo golpe Pero de dos Si Dos terremotos Basta para Derrotar a un Hipopotas Hipopotas invocó la tormenta de arena Lo cual a Matsuyun le da igual Porque es tipo roca De todas maneras nos puede Nos puede Nos puede proteger de ataques especiales Nos puede aumentar la defensa especial Más o menos No Mejor No me la pienso jugar Aunque Normalmente la defensa especial no me la pienso jugar Y saco a Garby 7 Nada De pronto me vaya a lanzar un Hidropulso o algo Por el estilo Bueno Ataque a ala no es problema para Matsuyun Pero Un posible hidropulso podría ser fatal Es muy eficaz Si Nos van a afectar Dos Ese es el riesgo que tengo que correr Pero bueno No pasa nada Como sabemos que Garby 7 Nada Es más rápida que Pelper Entonces No hay problema Entonces Pelper va a caer Entre el chispa de Garby 7 Nada Y Plaf Cayo Cae Porque cae Y ganamos A la O Veo que tu también eres una Es una dinamita Bla 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 Bueno ahora Vámonos a cambiar A Matsuyun Por Sheldin Así para Levelear Vamos a buscar una casa Voy a buscar una casa La razón por la que evito la mayoría de combates es para no llenar el video de combates Básicamente Básicamente Un MT Un objeto que es hierro Que nos aumenta la defensa Y de a ver a cual Pokémon se lo puedo dar Otro objeto Y la casa que necesito Bueno tenemos el granizo lo cual no me sirve a mucho Porque ninguno puede aprender granizo Además no Pienso Ah Si Tenemos la MO Trepa rocas Otra MO para El equipamiento Y Llegamos Si nos cacha Bien Si no También Para no perder Mucha agilidad Procuro no llevar Mucha ropa puesta Pero el precio es muy alto amigo Te puedes Ganar un resfriado Abajo Saca Croft Gun Y yo Abro con Sheldin Vamos a Usar Rueda Una mejor mofa Por si las moscas Es mejor prevenir que tener que lamentar Ja Ese Exacto Una buena técnica No me Me alegra No haber quitado mofa Aunque podría haberle enseñado Con una MT Si Si la tuviera Pero bueno No pasa nada Vamos a usar Rueda de fuego A ver Si es suficiente Para acabar con Croft Gun O no Si Croft Gun No es muy conocido Por sus Defensas Es más Es más ofensivo Que defensivo Y si Sheldin Aumenta el nivel Y Vamos a ver Quien Sigue Machok Vamos a probar Con A Bocajarro Aunque Tengamos que pagar El precio A Bocajarro Sé que No 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 vale la pena Usarle mofa En Machok Porque Él No es mucho De ataques De estado Es más De Atacar directamente Y además De tener Una Impresionante Un impresionante Ataque Físico Así como Su línea Evolutiva Cada vez Recibimos más Daños Del granizo Pero Aquí viene Onis Que viene A saludar Porque Sheldin Acaba con Él Con su A Bocajarro Así como Lo hizo Con algunos Onis Del Gimnasio De Ciudad Canal Si pudo Con los Onis Del gimnasio Canal Porque No Podría Con Este Nos Bajan Las Defensas Pero Da Igual Y Ganamos Abajo Hasta La Próxima Eso es El precio De llevar Ropa Ligera Durante La Nevada Puede Ganarse Un Resfriado Como Un Combate Entre Pokémon Así es Luchamos Contra Olivia Que Saca A Roselia Todavía No Hay No No Ha Encontrado La Piedra Día O No Quiere Evolucionar A Roselia Pero Bueno Mejor Vamos Usar Rueda 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 Fuego No No Creo Que Sea No No Yo Creo Que Esa Mofa A Roselia Es Una Pérdida De Tiempo Porque Así Con Una Rueda Fuego Acabamos Con Ella O Con Él No No Vi El Sexo No Y El Género Cada Recibimos Más Daño Del Granizo Seaking Mejor Voy a probar Con Abocajarro Si Si que me la estoy jugando Pero Listo No Hay que Preocuparse Si Me la estuve jugando Con el Abocajarro Pero Salió Bien Mira Todo Eso Tiene Muchos Ataques Podría Hacerlo Ataque Atacante Mixto Pero Prefiero Hacerlo Atacante Físico Al Tope No Es Para No Paras Un Segundo Cada Tiempo Es Valioso Ahora Vamos A Cambiar A Garbis Etena Wow Wow Un snizzle Pero bueno No pasa nada Para no perder Tiempo Voy a Voy a Derrotar Ese snizzle Y Echarme Un Repelente Y Vamos A echarle Chispa Y Flap Derrotamos A Snizzle Bueno No Que No Es Bastante Molesto Pero Bueno Un Triturar Basta 5 Ataques Pero bueno No pasa nada Acabamos con el nizzle Aunque podría haberlo Atrapado Pero No No Me Apetece Voy a Echar Mis Repelentes Ahora Si Más Repelente Hay Sueltos Del Equipo Galaxia Por Ahí Metidos Pero No No Importa No Me Interesan De Momento Y Ahora Si Llegamos A Ciudad Punta Neva Primero Lo A curar Y luego El gimnasio Aunque Bueno No importa Vamos A curar A mi equipo Y a Cambiar A Charap Mover Pokémon Gabi Bienvenida Espero que hayas disfrutado De tus vacaciones Y Listo Ahora Si Ya Estamos Todos Todo el Equipo Listos Dispuestos Para Enfrentarnos Al Gimnasio Ciudad Punta Neva Inverna La Chica Diamante Y Llegamos Y No Voy a Hablar Solamente Para Ver Hielo Hola Que tal Joven Promesa Te has Fijado En Las Enormes Bolas De Nieve Que hay Por Aquí Y Por Allí Tienes Que Deslizarte Por El Hielo Con La Energía Suficiente Para Aplastarlas La Llega De Es Ignacio Suele Utilizar Pokémon Tipo Hielo Destruye Sus Defensas Con Sus Movimientos De Tipo Fuego Para Superar Este Desafío Solo Necesitas Concentración Concentración Y Más Concentración Tengo Plena Fenty Empecemos Por Aquí Mismamente Wow Un Excelente Comienzo No Creen Siempre Luchamos Cuando Hay Ventis Cas En Ciudad Punta Neva Ahora Te Vamos A Enseñar Los Resultados De Nuestro Entrenamiento Comenzamos A Ver Terico Saca Snoover Bueno No pasa nada Le hago Triturar Y ya Está O Fuerza Voy a Probar Fuerza Uy Va a ser Un poco Molesto Pero Vale Al menos Lo intimidamos Fuerza 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 No nos ha hecho Mucho daño Y se ha hecho Daño A sí Mismo Pero El granizo Si nos puede Causar Problemas Por cierto Granizo Puede Ser Puede Dar Estar De la Mano Estar Granizo Puede Estar De la Mano Con Ventisca Una buena Combinación Granizo Y Ventisca Granizo Hace Que La Ventisca Nunca Falle Así Como El Trueno Nunca Falla En La Lluvia Y No Se Que Movimientos No Puede Fallar Durante El Intenso Sol Y Vámonos Uy No No Es Ninguna Bola Pero Vale No Pasa Nada Y Vámonos Andando Bueno Aunque Pensándolo Bien Podríamos No Lo Sé Nada Voy A Probar Por Aquí No Es Cuestión De Probar Vale No Todavía Aquí No Listo A ver Destruimos Una bola Otra bola Y Y Regresamos Analizando Y Listo Llegamos Y Plaf No lo sé Rick Bueno Probemos Plaf La destrozamos La bola Y Vámonos Vaya Fail Bueno No Tanto No Sería Bueno Luchar Contra Entrenadores Mi Fuerza De Voluntad Ha Sido Moldeada Por Fuertes Ventiscas Ahora Serás Víctima De Ella Y Luchamos Contra Isaías Saca Quartzayer El cual No es Tipo No es Tan Tipo Hielo Lo que digamos Pero Bueno No pasa nada Voy a Cambiar A Gaby Mismamente Así Como Para Tener Leveleado A mis Pokémon Ya Lo Sabía Aunque Podría Colocar A Carla Pero No Gaby Vaya Poder Pobre Gaby Llegó Y Retiró El Terremoto Con Un Golpe Crítico Esto Es Un Problema Ahora Vámonos A Usar Derribo Voy a Probar Derribo Está Para Favor Si Debí Haber Colocado A Carla Antes Voy a Probar A Bocajarro A Ver A Bocajarro A Ver Si Acabamos Con Quagsire Cosa Que No Pasa Y Por Último Le Hacemos Golpe A De Y Lo Dejaremos Por Ahí Y Ganamos A Isaías Me Has Pestañado Y Vamos A Dejarlo Por Hoy Y Otro Día Continuamos Y Eso Es Todo Por Hoy Si Les Guso Pueden Darle Click Al Me Gusta Acá Si Es La Primera Vez Que Es Un Video Suscríbete De Su Video Todos Los Días De 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 Mi Canal Antes De Despedirme Pueden Saludos A Garby 7 Mati 13 Nostalgia Lab Jenny Wise Matsuyun Gamer Y Deeper Gamer Muchas Gracias A Todos Ustedes Por Sus Comentarios Y Por Su Apoyo Un Saludo A Todos Y A Todas Y Nos Vemos La Próxima Hasta Luego Small Used To Call Me All Mine You Used To Yeah 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 You Used To Call Me All Night You Used To Kill T Dead annt alo 토